Hola, esta es una demo de Danza Flush, que es una terapia que invertí yo con la danza. Ahora vamos a bailar un tema de Donna Sandler, el tributo a ella que se murió hoy, y Silvio me va a acompañar para ver un poco cómo es este tema de liberar las emociones y largar todo. Arrancamos. Vamos Silvio, ¿eh? Vamos. Largate, 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 tolzate, querete, tolzate, amante, liberate, vamos. Me gusta, me gusta, tranquila, descaro, fluy, que fluya, que fluya, largate, largate, bien. Vamos, vamos, saltate, saltate, bien, largado, largado. Estude. ¡Mostном con roller cocinador! Sí, sí, sí. Estude. y mucho al principio